horóscopo de acuario para hoy 31 de diciembre te esperan unos días un tanto duros para tus progresos espera porque pronto pasarán acuario si buscas trabajo lo puedes encontrar en una entrevista muy próxima tu saldo bancario será más positivo de lo que esperas y te alegrarás estás de suerte en la economía podrías recibir un dinero inesperado tus sueños de independencia económica se están realizando concentra tu energía es bueno oír otras opiniones antes de tomar decisiones confía más en tu suerte recuperarás con creces todas tus pérdidas económicas en el amor te llega un romance corto pero divertido dedica estos días a disfrutar y hacer las cosas que más te gustan no encuentras ni un momento de relax ni en tus salidas ni en casa solucional o procura hacer ejercicio para descargar adrenalina y relajarte estás con mucho estrés piensa que necesitas más tranquilidad para que tu vida diaria funcione en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte